¡Hola a todos! Mi nombre es Zuna y bienvenidos una vez más a mi canal. Hace un par de días terminé de leer el libro llamado Saki Mía por AJ Betts. Este es un libro que nunca realmente me llamó la atención, pero una vez que empecé a leerlo, simplemente no pude parar de leer, así que quise compartir este pequeño libro y este pequeño amor por este libro que tengo por ustedes en esta pequeña reseña. No sé qué fue esa intro, pero sigamos con el video. Hace un par de semanas me regalaron una copia de Saki Mía y pues cuando lo vi yo me quedé como ¡Ay no! Es otra historia de cáncer, va a haber como amor porque es Saki Mía y muy claramente están a enamorar, pero tal vez uno muera o algo así y lo primero que empecé fue en comprarlo con Bajo la Misma Estrella. Pero una vez que empecé a leerlo me di cuenta de lo equivocado que estaba porque son historias totalmente diferentes. Lo único que estos dos libros tienen en común es que los dos protagonistas de los dos libros tienen cáncer. Pero aparte de eso, nada, absolutamente nada. O sea, de la manera en que se narra, desde los acontecimientos que pasan, desde cómo luchan y desde cómo se enamoran, todo es completamente diferente. Siento que Bajo la Misma Estrella se concentra un poquito más como en el romance que se crea entre Goose y Hazel. En cambio Saki Mía es mucho más como de la esperanza y de la lucha y cómo es que estos dos adolescentes viven cada una de sus experiencias aparte porque los dos tienen cánceres muy diferentes. Porque Saki tiene leucemia que es el cáncer que se te exparte por todas tus venas y por todo tu cuerpo. Y el de mí, en cambio, es un cáncer que está solamente en el tobillo. Entonces eso es lo primero que les quería decir. No comparar este libro con Bajo la Misma Estrella solamente porque son dos adolescentes que tienen cáncer. Entonces para empezar el libro y para ver si los animo un poquito más a leerse ese libro, es que le di 4.5 estrellas de 5. Y otra cosa muy interesante del libro es que el libro se divide en tres partes. La primera parte se llama Zack y se cuenta solamente del punto de vista de Zack. Después la segunda parte se llama I y entonces salen como los capítulos intercalados entre los dos puntos de vista. Y la tercera parte se llama Mía y entonces solamente se cuenta del punto de vista de Mía. Pero me parece que eso está muy bien hecho porque sí siento que la primera parte se tuvo que encontrar del punto de vista de Zack y después se tiene que entregar a Sari. La conclusión en parte sí era de Mía siento yo por como todo el desarrollo que tiene. Entonces sí me parece muy bien que Mía terminara de contar la historia. Nunca había leído un libro así entonces me pareció muy interesante la manera en que se narraron esos capítulos y todo el libro en general. Ahora, hablándoles un poquito sobre los personajes, Zack y Mía son totales opuestos. O sea, Zack es como el chico bueno, como el chico estrella de la escuela, bueno del colegio porque ella tiene casi 18 años. Tiene una gran familia, vive en una granja porque la familia tiene una granja. Aunque ella se está un poquito estúpida. Y Mía por otro lado es la chica que es súper linda y es súper popular en el colegio. Pero realmente como que tiene amigas pero ustedes saben que es como tipo mean girls. Pero también es que la mamá de ella la tuvo a una edad muy temprana. Entonces como que tiene muchos problemas con la mamá. El punto es que los dos personajes son completamente diferentes. Y por ende si ellos dos se hubieran conocido en el colegio muy 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 seguramente nunca hubieran sido amigos. Pero en el hospital hay reglas diferentes. En especial porque a los dos como ya tienen casi 18 años los metieron a la sección de adultos de cáncer. Entonces ellos dos son los únicos jóvenes que hay en el hospital y pues por ahí se van conociendo. Pero la relación que tienen es en serio muy linda y me gusta muchísimo como es que empiezan a hablar. Y es que a Mía la meten en el cuarto de la parte Zack. Y lo único que los separa es como una paredcita de unos 6-7 centímetros. Una vez Zack decide tocar la pared como para llamar la atención de Mía. Y Mía le responde entonces ahí se va creando como ese amorcito ahí ¿verdad? Pero realmente o sea el amor no es como lo más importante de este libro. Realmente lo importante es como la lucha y la esperanza. Y como los afecta mentalmente y como sus amistades y sus relaciones. Y más que todo como afecta a la familia en sí también porque obviamente cuando uno tiene una enfermedad así como el cáncer, como la leucemia. No es solamente a uno mismo que lo afecta sino que a todas las personas. Entonces realmente es una historia muy linda y sí siento que todo el mundo debería de leerlo. Y siento que es medio no sobrevalorado sino lo contrario de sobrevalorado. Como tipo menospreciado. Pero una vez que lo leí en serio dije no entiendo por qué no más gente se ha leído este libro. Realmente es un libro que vale la pena leerse. Y en serio yo lo volvería a leer porque o sea me llegó muchísimo al corazón y amé muchísimo los personajes al final. Y pues sí básicamente eso es todo lo que les quería contar sobre el libro. No los quiero contar mucho porque yo se los he repetido antes. Es que no me gusta mucho revelar las cositas de libros contemporáneos porque son muy 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 fáciles de spoilear. Y ustedes saben que mis reseñas siempre son sin spoilers. Entonces no lo voy a leer mucho más que esto. Aún así creo que dije mucho pero no tanto porque nunca mencioné cómo es que se desarrollan y cosas por ese estilo. Entonces espero que se animen a leerlo. Por favor si se lo han leído o si les interesaría leerlo háganmelo saber en los comentarios aquí abajito. Yo con mucho gusto responderé. Espero que les haya gustado el video y los veré muy pronto en el siguiente. Chao. Chao.